El programa éxito de la televisión argentina, esto es Bendita 12 años Tanto esperaste, acá lo tenés, empieza Bendita TV El show número uno no te podés perder, es el que te va a entretener Las frases de la Chiquio de Moria Casar, o algún quilombo de Fedeval O algún comentario de Fernanda Iglesias, no existen en otro lugar Bendita TV, deja lo que tenés que hacer Bendita TV, ya empieza Bendita TV ¿Qué le pasa al chino? Se está quejando de hoy Hijo de mi, hoy la mañana llega la factura de luz, de F Hijo de mi puta, ¿sabes cuándo tengo que cobrar? 48 mil, concha la pelota Y la última vez, soy pagar 3 mil, 29 mil manco Así nomás, ahora tengo que pagar 48 mil, concha la pelota Hijo de mi puta, hoy la mañana llega la factura de luz, de F Hijo de mi puta, ¿sabes cuándo tengo que cobrar? 48 mil, concha la pelota Ya entendí, 48 Lucas, viste Porque aprendió a hablar en español, pero por ti Si, mi amor, me encanta, me encanta mi amor, que me muestre todo Me pongo, echo un fuego, me dice la antorcha, si, mostrar a mi mamá Yo creo, perdón, creo que compite con Dame la ubicación Como audio del año, este, y dame la ubicación Soy los dos que pelean por papá Soy una antorcha, Beto Señores, está Economan Tiene estos tips La inversión del año por 20 pesos ¿Qué? Sí Lo que nos mata es el gasto hormiga No jodas Nos va a explicar Porque un cafecito y un taxi breve te suma un cero kilómetro a final de año ¿Tanto? ¿Tanto? No Mucho ¿Cómo pagar la mitad del libro de leche? El libro de, el litro de leche Leche, mucha leche ¿Qué diferencia hay entre el precio de Góndora y el precio de caja? ¿Cómo conseguir jugo de manzana gratis? Esto me interesa ¿Cuántos tips? Muy rata Y, olvídense de ir al teatro por 800 pesos, 1000 pesos Ese tipo de entras Tenemos gratis Entre otras cosas ¿Qué tal? Ah, estamos bien, eh ¿Qué tal? Agárralo rápido Muy bien ¿Cómo va el nuevo emprendimiento? Muy bien, muy contenta ¿Estás haciendo el...? Tengo un emprendimiento de electro, de electro fitness se llama ¿Hombres y mujeres? Hombres y mujeres están todos invitados La primera prueba, la primera vez es prueba y es gratis Nos revienta el matambres Voy a ir a probar Tenés que venir ¿Cómo se llama el lugar? Miub 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 Electro Fitness ¿Qué era? En por Avenida Puigredón, casi libertador Vamos, vamos Bueno, tenemos que arrancar el programa pidiendo disculpas Perdón 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 Al pueblo peruano que está muy enojado Hoy se llamaban a la radio Tenemos una población de muchísimos hermanos peruanos Muy trabajadores acá Pero nos quieren los peruanos Salvo algunos poquitos que venden celulares ahí cerca del dulce Son unos hermanos muy trabajadores Sí Y muy enojados por lo que le hicieron a la tigres Sí Y tiene razón Tiene razón Tiene razón Tiene razón, Beto Allá es una gran estrella, una gran figura Y acá le hicieron bullo Le hicieron bullo, Beto Estaban como... Hechos una antorcha los peruanos que se muevan a la radio Por lo de su... Y es una ídola popular Tiene razón Que vayan allá a Susana Claro Y la maten, la maltraten Tal cual Por ahí se lo mereció Porque yo de baile no entiendo, eh No, no bailó Bailar bailando bailó muy bien Mucho, eh Sí Hasta que Menem vendió las armas Beto Hay gente que bailó Vamos a ver el informe A ver Como todos los años El Bailando presentó en su pista A una figura de renombre internacional Para que haga las delicias del público argentino Claro que por lo general Estas estrellas foráneas No se adaptan a los códigos del programa Ni al humor burlón de Marcelo Hugo Y su pandilla salvaje Y el caso de la Tigresa de Oriente Cantante de cumbia peruana No fue la excepción Eh Pero si es la abuela de Lady Gaga en persona Les recomiendo esta nota Impacto La Tigresa Del Oriente ¡Vamos a ustedes! Bienvenida Gracias Marcelo Gracias de verdad De todo corazón No lo podría creer Que estoy en tu programa Quiero mandar una garrita positiva Para toda esta linda gente Nacho Agarrate los pantalones ¡Garrita para todos! ¡Garrita positiva! Yo estuve viendo el programa de Tinelli ¿De Tinelli? El día martes vi una parejita Se veían que se están dando besitos ¡Más que leche! La Tigresa lo que está diciendo Que Fedevale y Laurita Fernández Se besaban atrás ¡Claro! ¡Boludo! Por favor, cante un poquito el tema Por favor ¡No, no, no! ¿Cuál, cuál? Despacito ¡Ah, despacito! ¡Ponelo, por favor! No te lo lleves todavía ¡Es maravilloso! Sí Sabes que ya llevo un rato mirándote ¡Mirándote! Tengo que bailar contigo ¡Sí, Martín! Ya Ya me está gustando más de lo normal Toro en ese tiro Va pidiendo más Esto hay que tomarlo Esto hay que tomarlo Sin ningún apuro Ok, hijo de mi puta Hoy la mañana ¡Siga! ¡BASTA! Luego de esta antológica presentación Llegó el momento De una no menos impactante Performance en la pista Casi un tutorial en vivo De cómo bailar sin mover un músculo ¡Mire! Tengo miedo que terminé muy mal ¡Buenísimo! ¡Clemento! Estás perdido ya ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡Un desastre! ¿Qué demás? ¡Cállate, ingresa! Y así, y así, como cortando fetas ¿Está bien, tigresa? ¡No! ¿Está bien? No, no Y obviamente, la devolución del jurado fue totalmente despiadada Cuestión que enervó el ánimo de la veterana artista popular ¡Esto se va a descontrolar! No sé qué decirles Valoro el esfuerzo de Iván De la coach Hay que rectificarla a las tigresas ¡No! 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 Este es mi puntaje Cero No me parece a mí que un artista de la talla mía, pero la nota que me puso el señor, el primer jurado, es pues no sé, qué cosa tiene conmigo. Quieren sexo, quieren sexo. Yo vengo con tanto cariño a darle mi arte. Está chequeado. Es como faltar el respeto al artista. Yo te quería, te amaba. Eso es lo que no me parece. Yo tengo acá mucho público que están conmigo, conmigo. Sí o no. La cosa no termina acá. Lo que ha hecho es un disgusto a la retina. No. No. Se equivocó. Fue muy feo, Tigresa. Horrible. ¿Eh? ¿Usted esta noche sabe lo que se lleva? Esto se lleva. Chao, Tigresa. Cero. Aguante la ficción, carajo. El programa se lo buscó. Finalmente la cantante no se bancó más el bullying de la barra brava de Showmatch y pegó un zarpazo inesperado que dejó a todos perplejos. Yo he venido acá, a tu programa, bailando con Tinelli. Las mañanas. Y he venido trayendo alegría. Aquel señor, usted también, me ha puesto cero. ¿Por qué razón? La cadena. Suelta la cadena. Nos tenemos que ir, señor. ¿Se bailó horrible? Y sí. Yo, yo, yo personalmente pienso que estos señores no deberían estar desjurados. Que esto quede bien claro. A mí me gustaría que esos dos señores periodistas me pidan disculpas porque están malogrando mi carrera como artista. Está mal. Marcelo. Marcelo. Opa. Yo quiero decirte que voy a renunciar a tu programa. ¡Te tienes que ir! No, 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 no. No, no, no. Yo me voy. No, no, renuncio yo. Me voy del programa, me voy del programa. Que se vaya de listo. Porque no puede ser Marcelo. Es una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza. ¡Huyo! Si se va la Tegresa me voy a tener que ir yo también. Qué mala leche vos, ¿eh? Para Ángel y Polino. Estas garras van para ustedes. Tomá. Yo ya le decía a Dante que tenía que ir todos los días al psicólogo. No te vayas, Tigresa, no seas egoísta. No vas a privar de verte bailar tango, adagi y reggaetón. ¿Decidiste renunciar? Voy a pensarlo. Todavía no tenés decidido ese guay. Ah, pensé que lo tenías decidido. El Fasuli. Yo como buena Tigresa, mi nombre lo dice. ¡No, no, no, no! Yo no me derroto ante nada y ante nadie. ¡Vamos! Para quien no la ubique acá, se llama Judith Bustos. Sí. Nació en una población muy pobre de Perú. Quinta entre 16 hermanos, extrema pobreza. La verdad que se ha repuesto al destino que supuestamente le había tocado. Y con su carrera artística, hoy es una estrella de YouTube y demás. A mí me hace sufrir, la verdad, la forma en que la tratan. Sí. Sí, no se lo merecen. Es injusto. La gente nos pide el mail de la embajada. Tiene razón. Sí. El mejor participante de este año. Contacto arroba embajadadelperu.int.ar ¿Tiene razón para qué? Como argentino. Para protestar. Ah, para pedir disculpas en la embajada. Absolutamente. Bueno, yo voy a mandar un mail. Ahora lo voy a mandar. Pero yo no creo que le hayan hecho bullying por ser peruana, ¿eh? Me parece que a ellas se le ríen en la cara del personaje que arco. Como no por ser peruana. Hay gente que bailó mucho peor en esa pista y no la maltrataron de esa manera. Mucha gente baila peor. Hay gente que da más vergüenza en ese lugar. Mucha más. La buena, la nueva de Porino. Cero. Cero. Un poquito de actuación ahí. Está bueno. Chino, a ver si te sale de la tiburá. Garritas positivas. Garritas, pero con ruido, con ruido. Sí, mi amor, me encanta. Garritas positivas. Un cándaro. A ver, con ruido. Ay, pero tiene los brazos muy cortitos. Con ya la pelota. Pará, Chino, vete más. Maylene dice que hablo así. ¿Vete? Con todo respeto. Por eso lo mereció. Yo de baile no entiendo. Con todo respeto, ¿es de verdad? ¿Qué? ¿Qué te parece? Se quiere volver a su país. Renunció. Se lo merece. Y si no le piden disculpas, no vuelve. Es la que mejor entendió el juego. Y tienen que pedirle... ¿Salió a la pista? Yo creo que Porino y Debrito podrían tener una actitud. Según. No le van a llamarla y pedirle perdón. No le van a pedir perdón. Públicamente le pedimos perdón. Perdón, ¿cuántas artistas hay en ese escenario? ¿Cuántas artistas? Pero entonces estamos viendo. ¿La discusión qué es? Que a una artista no le puedo poner cero y le puedo poner tres. O sea, no le permitimos que a Porino y a Debrito le haya parecido pobre la persona. La artista internacional de este año es latinesa del oriente. ¿Te gusta o no? Por ahí no canta bien. Bueno, no. ¿Vosotros acá discriminamos a Ani Ventura y a Maglitti? No. Al contrario, son una compañera más y las amamos. Me siento de ese amor. Aunque me cueste el corazón. Para su milagro y yo se... ¿Alguien la discriminó? No. No. No, le cortamos las piernas a Polino y a... Y a Debrito, que no pueden poner punta. Mientras iba el import. Me llamo Melquiades y os voy a enseñar a componer en 30 segundos un tema de reggaetón. Lo primero es crear un ritmo pegadizo como este. Luego hay que escribir la letra. Como las canciones de reggaetón hablan siempre de lo mismo, aquí tenéis este cuadro con palabras que si las juntáis podéis hacer miles de canciones. Por ejemplo, mami, yo puedo encenderte lento hasta el amanecer sin miedo. Por cierto, hay dos mamis porque en el reggaetón se dice mucho mami. Luego es importante que parezca que eres latino. Y hay un truco muy fácil. Cambiar la R por la L. En vez de amarte, di amarte. En vez de encenderte, di encenderte. Y así pareces de Puerto Rico total. Y lo más importante es el autotúnel. Es un chisme que te deja la voz como chef. Yo digo, quiero encenderte, bebé, bebé. Y mira cómo queda con el autotúnel. Quiero encenderte, bebé, bebé. Y ahora ya puedes hacer tu tema de reggaetón para triunfar este verano. Yo quiero encenderte, bebé. Yo quiero encenderte, bebé. Quiero encenderte, bebé, bebé, bebé. A mí me gusta el taca-taca. A ella le gusta el taca-taca. ¡Eso es un artista! Su sueño es traer a Popu a cantar con auto-tube. Cara de tramposo y ojo de atorado. ¿Qué haces con esas botellas de aceite primero y segundo? ¿Por qué una tiene una tapa diferente? La estaba mirando desde allá. 31,6% fueron las paritarias de los aceiteros. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Va a aumentar el aceite. Va a trasladar a la góndola. Entonces, ¿yo qué hice? Para nuestra ensalada. Claro, yo compré uno para todos. Igual es así, después me lo llevo todo yo. ¿Cuánto hay que pagar el aceite? ¿Cuánto hay que pagarlo? 27 pesos la botellita esta chiquita. El año pasado, la inversión del año fue el aceite 200%. 20% dio un plazo fijo, 20% aumentó el dólar, 200% el aceite. El aceite. Ahora, prepárate. Yo ya me estoy estoqueando. ¿Por qué una botella diferente? Porque te compras el aceite más barato para freír y uno un poquitito mejor, siempre de maíz, no de oliva para la ensalada. No, oliva ni loco. No, oliva hace mal. El oliva hace mal. ¿Al bolsillo? ¿Al bolsillo? ¿Al bolsillo? ¿Al bolsillo? Pues sí, muy bien. Y tenemos acá la manzana. ¿Estaba pelando acá la manzana? Sí. ¿Por qué? Eso es lo que muchísima gente tira al tacho de basura, la cáscara. Sí, lo que no se hace, ¿no? Primero se come, se lava y se come con cáscara. Pero si vos vas a hacer ese derroche de estar pelando la manzana, la cáscara de la manzana la guardás, tanto la cáscara como las semillitas. ¿Viste esas semillitas del medio, los cabitos? Uy, perdón, pará acá, acá me quedó, él era para comer, perdón, ¿no? Qué desagradable. Pero todo lo del medio y la cáscara lo hervís durante un par de minutos, después dejás reposar, lo metés en la heladera, el mejor jugo de manzana natural. ¿Qué es gastar 30 mangos en jugo de manzana? No, no, te lo hacés vos el jugo de manzana. Entretenimiento para los chicos. Entretenimiento para los chicos. ¿Has ahumado el chico con todas las cosas que son grandes? Una noche de esta hay cuatro empresarios de la alimentación esperándolo en el pasillo y lo ahorran entre los cuatro, porque si es por este tipo la gente no compra nada. Bueno, repercusión en el mundo de los audios de Diego Maradona. Sí, mi amor me encanta. La Torca. Me encanta la Torca, me muestra todo. En el mío estaba. Me pongo, te he hecho un fuego. Lo van conmortes. Le dicen la Torca, sí, mostrá a mi mamá. Bueno, bueno, bueno. Uno en una situación, uno en una situación caliente se expresa de esa manera. Un muestra se venda, por favor, calmate, loca. ¿Cómo te ponemos? Acá lo que hay que analizar es que un tiempo atrás tenías que acostarte con el famoso y por ahí ibas a un living de un programa. Ahora con un par de audios hay que hacer. Los audios de Maradona no solo se siguen multiplicando, sino que ya recorren el mundo, Doña. Porque ahora apareció más material del Diego, quien se ha convertido en una antorcha humana. Y como no podía ser de otra manera, el planeta, no, ¿qué digo el planeta? La galaxia toda habla del 10 y los endemoniados mensajitos. ¡Impacto! Has said Argentinian football legend Diego Maradona has decided to stand as a candidate for the job. Maradona believes he can help restore the public's faith in the scandal-riddled organization. Fíjate esto. Hola, amor. Hola. Pero... Hijo de mi... ¡Dale, ponelo! Que a vos te pases lo mismo, me dices... Y me dices una salida... ¿Qué dices? Impresionante. ¡Oh, Dios! ¡Dale, ponelo! Ahora que te estoy conociendo... Veo... Lo que vi siempre... Lo que te dije en la cara... Te quiero, te quiero... ¿Y con quién puede andar el rifle? Porque... Me dices una salida... ¿Y con quién puede andar? Por la que nos abrieron... ¡Y con quién lo que te quise... ¡Sus! ¡Ahí está! de esa manera, yo te siento muy al lado mío. Soy candela, soy una llamada, que cuando se suelta el ritmo mi cuerpo quiere matar. Pelo con pelo, pero quiero que te toques y que te metas los dedos. ¿Cuántos dedos son? Hay cuatro dedos, ¿cierto? Amor. Si hay un jugador que no te gusta o no te odias, ¿cuál sería? Maradona. Maradona. Siempre Maradona. Yo diría que es más popular como Hitler. Si. 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 ¿Los ingleses gustan Maradona? Etena. ¿Por qué no te gustan Maradona? Chita. Chita. ¿Cómo olvidarte? Dío de mí, tu t***. Sí. Y te vengo hablando de cosas muy profundas. Quiero que te toques y que te metas. Te mando un beso que se convierte en millones cuando llegas a tu boga. Habrá que ver si todo esto no termina con algún litigio, ya que el boga del Diego tiró algún misil teledirigido y la vedetona receptora de los mensajitos locos también se comenzó a asomar al universo mediático. ¿Y quién te dice dónde pueda terminar con semejante sponsor, no? Mamita, mamita. ¿Te dijo algo, Diego, con respecto a los audios? ¿Quién lo traicionó? ¿Quién reenvió esos audios? ¿A qué te referís? ¿A qué audio? Sí, mi amor, me encanta. Me encanta, mi amor, que me muestres todo. Me pongo loco. Me pongo hecho un fuego. Se ve al palo. No, 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 no. Me dice la antorcha en vez de Diego. Sí, mostrame, mamá. Esperá, después si no aparecen fotos de esta chica, que no sé qué le va a explicar a los hijos. Vos también la tenés adentro. ¿La estás amenazando? Si se le perdieron los audios porque se subió el teléfono, también hay fotos. Responsabilidad. Responsabilidad para llevar el nombre de mi familia y, por lo tanto, de los más importantes sportes del mundo, que es el soccer. Es como es en Brasil. Así que mi preocupación. ¿Cuál fue ese encuentro? Lo dejo a tu criterio. La verdad que estuvo muy lindo. Me trató súper bien. Muy educado. Muy caballero. Y se nota mucho. ¿Qué es eso todo? Fue una videocaseta que vi sobre él. Maradona. Fue una sesión de entrenamiento, en realidad. Bueno, todo lo que hizo durante el juego, todo lo vio. Todo lo sabe de lo que es capaz. Pero durante el entrenamiento, hace movimientos que son incluso más increíbles. Lo más particular es que solo él puede hacerlo. Me dijo unas cosas lindas. Pelo con pelo. Que viajó por tantas partes del mundo, por todo el mundo. Y que nunca encontró un físico tan perfecto como el mío. Muy caballero, sí. Nunca se desubicó ni dijo nada fuera del lugar. Pero quiero que te toques y que te metas los dedos. Así es la cosa, Doña. Y prepárese, porque si la correntina lo agarró con ganas de hablar al Diego, seguramente haya más mensajitos de la antorcha humana Maradona. De acá, de bendita para el Paz Martínez. Lo acabamos de componer. Decime si no es una canción del Paz. Imagínese lo de Paz Martínez. Se llama, obviamente, Estoy hecho una antorcha. Estoy hecho una antorcha Y te mando un beso Que serán un millón Cuando lleguen a eso Estoy hecho una antorcha No tengo ningún miedo Solo quiero que tú Te metas bien los tiempos Te metas bien los tiempos Te metas bien los tiempos Porque ella dice que Dice que si me los mando a mi Si, mi abuela me encanta Si, supone que es una Una antorcha correntina de sí Se nota que es un histeriqueo a distancia Si, no pasa nada Se nota que es a distancia Se nota que quiere llegar a la pista ituena bailando por un sueño Esta chica También Y va a llegar Y va a llegar La valija de Antonino y Wilson Ya está el reemplazo para la Tigresa Ya que renunció Teatro No quiero pagar 800 pesos la entrada ¿Qué hago? Andá cartelera Sacá por cartelera Las entradas Hay una muy famosa que está ahí frente al obelisco Pero tenés carteleras en la Valle 743 La Valle 842 en el Paseo de la Plaza Por todos lados si ponés en internet cartelera teatral Y ahí te venden las entradas al 50% de descuento ¿Qué era lo de la inversión del año 20 pesos? El aceite ¿Estabas o estabas? ¿Cómo compro un medicamento con descuento sin la receta? Vos tenés 15 días para llevar la receta Entonces vos vas con tu carnet de obra social Para que te hagan el 40% de descuento Y después pedís un turno con el médico urgente Para que te dé la receta Vas dentro de esos 15 días a la farmacia Y te reintegra en el 40% Vos sabés que no reintegra ni nada Interesante Bueno, en un rato nos habla del gasto hormiga Que según Economan es lo que nos mata Polino Terrible Tremendo No tiene otra palabra Como dice Feynman, terrible Vamos a ver Tremendo Salchicha me... Me está seduciendo Me da ganas de probarlo de vuelta ¿Te quedaste mal de verdad, Silvina? Con Polino, acá lo tenés Con lo que te dijo el otro día del baile Lo dijiste en todos lados que estabas mal ¡Mire! Yo me quedé con secuelas a raíz de eso Por eso es algo que yo... Es como mi lucha, ¿entendés? Yo sigo un tratamiento médico O sea, no es joda ¿Te quedó claro? Sí, sí, me parece que no estuvo de más Bánquensela Obvio, ¿cómo le va a bancar? Tiene problema de salud pero auditiva Porque escuchó mal lo que yo le dije ¡Vení, párate de mano! ¡No me mire acá! ¡Vení, la puta que te parió! Bueno, pero no hablé de la salud Salud es otra cosa No le pregunté cómo estaba de los riñones Le pregunté si le pesaba la cola de los toki Nada más ¡Va la hora! ¡Va la hora! Me extrañó, Marce Porque hace poco hablé en tu programa de radio Y me preguntás siempre cómo estoy de salud Y te tengo aprecio Por eso es que me sorprendió Si no, o sea, el que menos esperaba que me diga algo así Era de tu parte ¿Me pueden decir de todo? Que va a ir lo mal Que nada Sí, me da mal, te lo dije también Eso fue como un chiste que dije Me la banco Me la banco Son críticas constructivas Y espero mejorar en la próxima gala Sí, señor Esa es la actitud Entiendo que tenés que justificar tu sueldo Y... ¡No! ¡No! Silvina Luna, hace 11 años Hace 11 años que estoy sentado acá Mirá que va a justificar el sueldo por vos Dejate de joder Tenés que seguir bailando, Silvina Dedicante a seguir controlando De elegirle la bailarina a tu novio, querida Conmigo no te metas Hay que calmarla Si pasan esas cosas hay que calmarla En nuestra pareja manejamos las cosas nosotros, Polina Usted maneja en su vida No, yo no manejo nada Yo estoy sacando verdad A ver, a ver Yo saco verdad Con todo respeto, con todo respeto Con todo respeto ¿Te puedo hablar? Cuidado En su casa usted hace lo que quiere con su pareja Nosotros manejamos las cosas como nosotros queremos Para sentirnos cómodos Primero la familia Primero la familia Después el juego, el show, todo lo que ve Estamos hablando de showmatch, querido Esta no es tu casa Disculpe, disculpe Esta no es tu casa No, pero bailamos nosotros Esto es un juego Pero bailamos nosotros, Polino Disculpeme Con todo respeto Que le comunique a su cuerpo a su novia Que baila Es insoportable Es un cover Que nos gusta mucho a nosotros Porque ya estaba haciendo Polino Que estábamos choreando Es un cover que hicimos en el verano Que nos gustó mucho Y nos dedicamos Nos quisimos hacer un regalo Lo grabamos Para toda la gente Ojalá que le guste Y al que no le guste también Para todos ustedes Dale, ponelo Escapémonos Tan lejos de aquí Escondámonos De la multitud Del absurdo día a día Esto es falta Donde todas esas cosas Que te turden No es de más de nuestras vidas En nuestras vidas Y dicen ¿Ustedes qué opinan? 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 ¿Qué opinan de esta performance? Para mí se bailó bien Silvina Luna No, para mí no Pero cuál era el planteo No le gustó que le hiciera un chiste a Polino Para mí es el humor de Polino Para mí Silvina Luna Está como muy constipada Con algunos temas ¿Constipada? Pero puede ser que esté susceptible Con un tema de salud Tan grave como el que tuvo Ella debería ya a esta altura del partido De dramatizar y reírse Pero cada uno transita el proceso Hay momentos Siempre Nosotros hemos hecho un montón de informes Con Silvina Luna Ay no, no quiero hablar de esta Ay no quiero ¿De qué vas a hablar Silvina Luna? Por el tema de Pero si fue De la normación De Susana Jiménez Hablar de la cola Te dramatizá Lo podés reírte Estás en el show En el gran show De la televisión argentina Ella como que no se pone de acuerdo Si quiere ser mediática Si quiere ser actriz Si quiere ser Como que relaje Y que lo disfrute Un poco más Ya está Ya pasó por suerte Está bien Y sigue contratamiento Se estaban burlando De Ani De mí Por cómo cantamos Y esto También podemos ser cantantes También podemos ser Perdón También puedo cantar Nosotros somos casi artistas Hablando de Esto se lanzó Ella como cantante Dice que va a dejar de ser DJ Y se lanza como cantante Están probando Con el colapso ¿Y con quién puede andar? Está bueno Para conseguir presencias En boliches Está buenísimo Te contratan De a dos A ver Ahí está En la televisión A una le ponenta prácticamente todo Cuando le preguntan por los novios Cuando le preguntan por las cosas No, porque es modelo No, yo soy actriz No te cae bien la mina A vos No te cae bien Estás como enojada La verdad No, la verdad que El polaco lo amo Lo banco a muerte Pero ella no tiene O sea, como Una vez le hice una nota Ah, te quedó Ah, te quedó No te tenía guardado No te quedó No te quedó Te tenía guardado Esa actitud Que tuvo conmigo Hace muchos años Cuando hacía una novela Acá en Canal 9 Esa nota ¿Y qué te hizo? Le dije Ay, estás hermosa Una vueltita para la cámara No, porque yo Ahora estoy mostrando Mis dotes de actriz Yo soy actriz No tengo que mostrar de cuerpo Relajás, Iluina No, tenés un romano Sos divina Le estaba tirando un pico No, yo ahora No soy más modelo No tengo que estar mostrando Bueno Esa actriz Queremos decir Que empezó El gran hermano Qué gracioso Es bárbaro Esa actriz Bueno Yo la verdad Que estas Frolitas con dulce Batata Ya la verdad Que me comí Medio paquete Porque Nuestro momento De la dulzura Yo lo adelanté Es nuestro momento De la dulzura Llegó el momento De trigo Que puede ser Trichoc Que puede ser Flolitas Glazy Trichips Las clásicas Pepas Y ni hablar De las nuevas Pepas Chocotrío Mirá Galletitas Trío Treinta años De experiencia Trayectoria Y compromiso Con los hogares Argentinos Galletitas Trío Treinta años En boca De todos Esto es La liga húngara Él juega Para un equipo Que se llama Videotón Yo no sé Si le agarró Un calambre Si tuvo algún Otro tipo De problema Es el número Siete Del equipo Que terminó Perdiendo El partido Estaba endemoniado No es ese Síganlo El siete Ese Ese es el que Traban la pelota No Fue él le engancha La paja Ya mira las vueltas Tanco Tanco querido Si está fracturado Te digo Ya mira las vueltas Tanco No se mueve Si le duele No se mueve Pero además Siguió jugando De hecho Se quedó en amarilla Después Ustedes los especialistas Siempre dicen Uy se quedó quieto Quiere decir Que ahí está jorobado Pes afuera del agua 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 Es genial Es fabuloso ¿Cómo le decían En ramo a este? ¿Eh? En ramo ¿Cómo le decían Cacela El día tres minutos Mirá Se pasaron todo Qué bonazo Justicia atada Me engañó Con un hombre Se celebra El día del perro Un piloto héroe Lo que tenemos que hacer Es seguir Manifestando Frente a los jueces Que queremos Saber la verdad Que no queremos Una justicia Atada A los vaivenes De la policía Estaban en pleno vuelo Cuando le avisan Al piloto De un avión De aerolíneas argentinas Que se había descompensado Uno de los pasajeros Era un nene Que sufrió Un neumotórax Y el comandante Del avión Decidió Aterrizar De emergencia En el aeropuerto De Santa Cruz De la Sierra En Bolivia Un piloto héroe San Paoli Ya asumió Como vete De la selección argentina Viaja a Australia Se va con algunos jugadores Allí tendrá su primer amistoso Se atrincheró En su auto Resiste Que la grúa Se lleve El vehículo Yo estoy dentro De mi auto La guardia urbana Queriendo remolcármelo A pesar de tener Toda la documentación En regla Esto es para que vean Como trabaja Nuestra querida guardia urbana ¿Por qué separaste de él? Porque me engañó Ah, te fue infiel Sí Y me engañó Con un hombre Ahí está Él es tu novio O fue tu novio Mejor dicho No, pobre ¿No es él? Ay, bueno Escúchame A vos te manda el frente Con los videos Pero él no es ¿Él no es? Ah, no es él Sáquenlo Sáquenlo Producción Sáquenlo Sáquenlo Creció el patentamiento De autos Marcelo 24,5% En el mes de mayo En comparación Al año anterior Y si se suman Los primeros cinco meses De este año El aumento El aumento es superior El 31% El conductor Marley Reveló que va a ser papá Y justamente dio a conocer Esta premisa Esta noticia En el día De su cumpleaños Dice Matías Que si River Sale campeón Y le saca el campeonato a Boca Que más o menos lo tiene Me rapo Se rapa ¿No tenés miedo Que le saquemos el torneo un poco? Entonces jugate una promesa Vengo a la primera mirada Con el noticiario desnudo No La maniobra que hace El delincuente que está al volante Fíjense Se mete Directamente con la trompa del auto Recula Pero ya habilitó Rompiendo la vidriera De esta manera La entrada para los otros dos delincuentes Que se llevaron la máquina Que es la que sirve para cargar Los teléfonos Y las tarjetas Suben Se celebra el día del perro En todo el país No le gramos a ser señora La tarde 18 Mejor vaya a correr la tarde El día domingo 7 de 19 a 16 de Máxima Muy bien Ahí pasaba el día Es verdad Es el día del perro Le mandamos un gran saludo A todos los amiguitos Las mascotas que nos ven Ven bendita Y son parte de las familias Y también a los refugios Que tanto hacen por los perros abandonados Y la gente que dedica mucho de su tiempo Para darles amor Tu perro es incondicional con vos ¿No? Bueno Además De amor le tenés que dar esto que tengo acá Dog Selection Porque Dog Selection Es incondicional con la nutrición de tu perro Elaborado Con ingredientes naturales De máxima calidad Y mayor concentración de proteínas Pablito Claro que sí Los encontrás en sus marcas premium Creadores Y la exclusiva de etiqueta negra Y también para razas pequeñas Aprovechá la promo de 3 kilos gratis De Dog Selection Creadores Sigue todo el mes de junio Dog Selection Un solo alimento Todos los nutri Los nutrientes Acá está el Colorado Lieberman Hablando en España Sí Vamos a ver qué dijo Impacto Ponemos aquí a Martín Opinando de Messi Claro en Argentina matan a Messi No Cuidado Que todavía yo no seré la fábrica Martín critica a Messi en Argentina Que no quiere decir que Argentina critique a Messi Es verdad Es verdad No se animan Es verdad No se animan ¿Qué te pasa? ¡Va a tu madre! Son muy el cahuete La mayoría de mis colegas ¿Qué te comiste? Pará ¿Qué te creíste que sos? ¿Qué te pasó en la vida? Yo periodismo Lo que pienso en lo demás A mí no me importa Pero no trabajo para la gente Trabajo para mí Y se nota mucho Lo que hacía Maradona Lo que hacía Maradona Messi lo hace No, no Que no de los partidos Es un tema tuyo El pochito lío Que hace mucho lío No, 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 no No me tergiversen Y me llevo ¿Dónde? Pero lo que ves Me has dicho que no Martín me has dicho que estás con la política Contral Escuchaste mal Escuchaste mal Qué difícil es hacerse cargo ¿No? Te dije Mi prioridad es el fútbol argentino Por eso ¿No es cuando tengo que cobrar? ¿Cuál es de 8.000? Además mi hijo es fanático de Messi Y de Barcelona Porque tiene buen gusto ¿Eh? 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 Bien, macho Que la rompa ¿Qué p***o es esto? ¿Por romper? Que la agarre Que deje dos en el camino Una vez con la selección argentina Le hizo goles a Nigeria Es cierto A Irán Y eso no contó Pero no sirve para nada Eso en la final del mundo En la final Miró al piso En la final Que si no Le dar un cachetazo a esta idiota Miró el piso en Estados Unidos contra Chile Miró el piso en Alemania contra los En Brasil contra los alemanes Jugó bien un poquito contra Chile en Chile Dejate de joder Dejate de joder Te voy a buscar a tu casa ¿Vos tenés hijos? ¿Ese ejemplo le das a tus hijos? ¿Cuál? ¿Está bien decirle la c*** de tu madre al árbitro? ¡Andale a quien! ¡No vamos! Contestame ¿A vos te parece bien decirle en la cara a la c*** de tu madre al árbitro? Eso no merece una sanción de cuatro partidos Contestame ¡Vamos a tu vieja! Que estemos ocultando lo que ha hecho Diego Armando Maradona Que ha dado la vuelta al mundo Con ese chupemela Que la chupen En Montevideo Eso fue escalofriante Que la sigan chupando Fue el latín en adentro ¿Vos también la tenés adentro? Bueno, no, no, que me la chupe ¿Sabes de cuándo no me hablo con Maradona yo? Me importa tres carajos Del día que dijo eso en el centenario Ah, este honra entonces Ah, este honra entonces Una pregunta que no se llama Aquí está la chica ahí A cruzar los dedos Mensajes, para leer mensajes ¿Y cuándole? Hijo de p***, acabé este p*** ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo te vas? Espera, espera, espera Yo quería escucharla Hay algún mensaje que te digo para... ¿Es decorado o es de verdad? No ¿Cómo? Lo repito porque vale la pena ¿Es decorado o es de verdad? Con c*** de tu madre Mirá, yo había escuchado eso de... Yo no trabajo para mis colegas Yo trabajo para la gente Ahora, yo no trabajo para la gente Trabajo para mí No lo había escuchado, no En el ritmo ¿Cologado? No, no, viste En eso es sincero Quiero que Argentina vaya al mundial Porque pierdo plata Si no dijo Claro En eso sí es sincero En eso sí es sincero Vos tampoco lo querés tampoco Vos está como la verdad No, yo no lo quiero Ahora, el papel éter Le sale mejor a Pagani Que es el original Pagani lo tiene Patentado Mirá si le sale un currito en España Sí, por ahí ¿Qué haces con leche en la mano, querido? No, ¿por qué? Digo, con la leche te están currando ¿Por qué? Porque cada vez le meten más cosas Con hierro Con extra calcio natural Con vitaminas A, C, D, B, 9 Y en un envase que contiene mejor La frescura de la leche A ver La frescura de la leche La pongo en la herida La contigo mejor yo solo No necesito que me la contigo Mejor ustedes Entonces Nunca compres Un envase de leche Ni en cartón Ni en botella Porque te sale el doble Que en sachet Por eso no lo compramos ahora ¿No? Pues el doble Y te puede salir 30 pesos ese Y el sachet De precios cuidados Te sale 15 Entonces digo Hay mucha diferencia Podés ahorrar la mitad Y el sachet Y el sachet Fecha de vencimiento Es lo mismo Porque una vez abierta la leche Te dura una semana Y con los supermercados Tené cuidado Porque me está pasando Todos los días En todos los supermercados Una cosa es el precio góndola Y otra cosa es el precio paja ¿Cómo es eso? O sea Un paquete de gacetitas Que vos lo ves 15 pesos En la caja 18 Entonces a ver ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo voy con el papelito Para que me devuelvan los 3 pesos Pero yo porque me doy cuenta Pero la gente normal Porque está por remarcar En la góndola Y no llegaron Claro Lo que dicen es que por caja Lo actualizan por sistemas enseguida Pero los repositores No dan abasto Con el reetiqueteo de precios Entonces digo ¿Qué es lo que tenés que hacer? Una suerte de memotest Tratar de acordarte Los precios de las cosas Que vas comprando Y una vez que terminaste de pagar Revisar el ticket No en tu casa Sacarle foto con el teléfono Claro O en el mismo supermercado Revisás el ticket Y vas viendo Cosa por cosa Y seguro Que vas a ver Que hay alguna Que pedir devoluciones Bueno ma Vos siempre decís En mi casa no se tira nada Yo me como hasta el tronquito De la manzana ¿Vos también? La cáscara que deja No digo Vos siempre decís Acá te queremos poner a prueba Esa leche es de utilería Sí O sea de utilería Se compró hace mucho Y la usan en el noticiero Cuando hay que mostrar una leche Este Por ahí Y ahora hay poca ficción Pero si hay una ficción Se pone en la mesa Este Digo Ya pasó La usó Este Ariel a la mañana En que mañana O sea Acá la van a tirar seguro Vos Le darías una mordidita Y tomarías un poquito Obvio Obvio No, no Me la guardo para mi casa Directo digo ¿Qué? Acá del público No ¿Qué? 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 No Obvio Está caliente Está caliente Está caliente Está caliente Está caliente La manzalina Te comparto No No Vamos Vamos Leche Mucha leche Como si fuese Qué miedo Qué miedo me da Sí Mi amor Me encanta Me encanta Me pongo Hecho un fuego Me dicen Antorche Sí Sí Mi amor Me encanta Tiene con hierro Mira si no la voy a aprovechar Esta que es con hierro ¿Sabes cuándo tengo que cobrar? Me la Me la Está perdiendo Me la tomo toda Y ya me hago la cena Está desperdiciando en el piso Antorche Y yo de mi tú Ya no tengo que ir A ver Diego Pasale la lengua ahora Jajajaja No está pasando Y otra cosa muy importante En los supermercados Se viene un descuento Un super descuento Que está organizando La provincia de Buenos Aires A través de su banco Con los supermercados Que vas Beto me haces reír Que vas a dar 50% de descuento Con las tarjetas De la provincia de Buenos Aires Sí ¿Con quién pueden dar el rifle? ¿Por qué la gente compra en caja? No 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 Pero lo pones en cualquier lugar Lo pones en este Si Me voy a entrar Me pongo Hecho un fuego Pero va a entrar Eso Compra en caja Mostrarlo No 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 Mira Ahí me quedo Ahí me quedo más o menos Lácteos van a aumentar De esto Por las inundaciones Van a aumentar los lácteos Los lácteos Este tiene que dar teoría Practica nada ¿Viste? Es un show de estandar Espectacular Bueno Atención ustedes que van a ganar a Nancy Passos Sí Yo la Atención Miren este informe Se sabe que la siempre aguerrida Nancy Passos anda chocha de la vida Con la posibilidad que le dieron de desplegar su comprobado histrionismo Y sus supuestas habilidades danzarinas en la kermés de Marcelo 1 Tal es así que al verla tan entusiasmada No son pocos los que la toman para la chacota Encima parecía que le adelantaban la salida a la pista Pero la dejaron con las ganas Como una nena que la mandan a dormir sin postre Yendo para Showmatch Me llamaron de urgencia y tengo que bailar hoy Y bueno, ¿qué querés que te responda? ¿Qué quieren que les diga? Recen por mí, por favor Que Dios les re bendiga Sigo preparándome, miren Acá estoy Me están peinando Así que listo Para el show de todo un ratito Me carcome la cabeza de la... Buscamos a Debrito Oh Accidente con el cartel de Debrito Se cayó Pero este es el camarino Y yo le entro Bueno, ya me puse mal Bueno, bolso de Debrito Rompió la manita Que ahora le pego un martirazo Moria, mirá que lo tengo a tiro, eh Así que pensá bien mi puntaje, Moria Tengo a tiro a Cristóbal Lo persigo ¿Dónde vas, Cristóbal? No te vayas, no te vayas, Cristóbal No te vayas, no te vayas No te vayas, Cristóbal La próxima será la vencida Hay que ver... Mañana baila Nancy Pasos Que no pudo bailar hoy ¿Sí? Le mandó a todos sus amigos Esto Para que... Escuchen, eh Escuchen A ver Les hablo de esta manera Porque estoy en Panamericana Viajando rumbo a Ideas del Sur Me adelantaron la fecha de estreno Eh... Así que salgo a la cancha esta noche Les pido que recen por mí Eh... Oren Mediten O... Nada Invoquen a quien se les cante Porque la verdad Estoy cagada en las patas ¿Eh? Mirá, eso decía Nancy Bueno, el convocado a todos a venir acá Mañana va a bailar Nancy O sea, mañana vamos a hacer un cambio Va Nancy Y dice a Nina va a ir la semana que viene Ah, ¿no bailan juntas? No, no, no No sé si ponen a las dos juntas A otra no le va a gustar No, traelas a las dos Traelas a las dos Tiene el y que las quiere hacer bailar a las dos juntas No, no, por contrato yo lo tengo prohibido Ah, ¿sí? Corta la bocha ¿Qué es Barbie Vélez y Fedeval? ¿Qué pediste? Con la perimetral Tengo una perimetral ¿Tan importante soy para vos? No, no, no Para nada Porque para pedir algo por contrato es que realmente Esa es la única que pediste que no se te acerque No, no, varios Son unos cuantos Pero ahora vamos a hablar de todo lo que pasa Para María O'Donnell terminaste siendo el mago sin dientes Ya lo dice el saber popular Ladra Nancy señal que la está remando O algo así Bueno, no sé Porque a esta altura Si buscamos ver el vaso medio lleno en la actualidad de pasos Podemos decir que en general No suele pasar desapercibida Me parece que la paso Después que se enteró del cuerno del marido Quedó Tachambal La pollo que me parece que es una mina Que la bancó Bancó una cosa Yo la vi un día sin querer En el programa de Ángel de Brito Una mina desesperada Pero yo pensé que era Era Desaseada Que no se había bañado Le faltaba agua y jabón Y estaba desesperada Sucia Sí Ahora, expliquenme Eva va a bailar la torre La reemplazan por Nancy Paso Nancy Paso va Como loca por Panamericana Llega y no baila ¿Por qué no baila? La tigresa Se quedó la tigresa Pero baila hoy Entonces la tigresa la rompió Te ponen a la cola El sueño de la tigresa anoche fue impagada Igual esto es de siempre Escuché en una nota decir a Nancy Paso Que por consejo de la ginecóloga No usa bombacha ¿Ah, sí? ¿Por qué pueden usar bombacha? Para que se la aireen Sí No, pero los ginecólogos Que raro O sea, tiene como La quema Por ahí tiene Agarra, lo ráquido El ginecólogo es al revés La quema Al revés, claro Los ginecólogos tienen que use bombacha Por eso me llamó la atención Las ginecólogas no recomiendan la colalés No No Bueno Mirá este informe Ahora en un rato El coronel dice Si no sacás un crédito hipotecario Ahora no lo sacás más Y no es que él pertenezca a ningún banco Ni tenga algún interés Que yo sepa, ¿no? Dice que ahora conviene más que nunca Porque debe de rebajar Ahora no se explica Mirá este informe Todos los humildes ciudadanos Estamos expuestos diariamente A múltiples circunstancias inesperadas Que alteran nuestra rutina E incluso parece que de los peligros de la calle No se salvan ni los políticos Mirá lo que pasó en Chaco con esta concejal ¿Qué? En la inseguridad Un robo que es lamentablemente tan común El del celular, ¿no? Le pasó cuando estaba dando una nota en vivo Hola Y de repente se truncó esa nota Porque mirá lo que pasó Pero la puta Era Román Bueno, yo creo que estamos muy bien En el territorio Conversando con la gente Creo que estamos muy bien Y bueno, la ciudadanía hoy Exige Algo está por pasar Algo está por venir Exige Mal ¿Qué pasó? Lo dejo a tu criterio ¿La robaron? ¡Claro, boludo! ¿Consejal? Increíble No, no, no ¡Claro! Un lomo tochorro Concejal Dejá la línea abierta Dejá la línea abierta ¡Cresa! Bueno, y se cortó ¿Cortó? No Chao Y aquí otro caso ilustrativo De las terribles eventualidades Que acechan en la calle A los políticos argentinos Aparte de quejas, abucheos Scratches, etc Sucedió hace más o menos Unos 40 minutos Nosotros estábamos trabajando En vivo en esta esquina Cubriendo otra nota Y justamente Se dio ese accidente ¿Por qué? Porque la legisladora Salió justamente Detrás de un bus turístico Algo está por pasar Algo está por venir Un joven Que venía con su motocicleta Intentó Mirá, David Ahí está, ahí está Agüero, Agüero Vamos para hoy Algo está por pasar Algo está por venir Salió de mitad de cuadra A diferencia de lo que tendría que haber hecho Y este joven terminó Cayéndose al suelo Avizá, volvemos Vicepresidente de la legislatura Y además Bueno, pertenece al bloque Unión Pro, ¿no? No sé, no sé, no sé La legisladora Carmen Polledo De ella estamos hablando Cruzó mal Cruzó mal Exactamente Esto es ser buchón Ahora, mirá Si debutás en el afano ese día Le robaste a la vicepresidenta De la legislatura Te caíste con la vicepresidenta Fuiste en cana Y saliste en todas las cámaras de televisión Porque aparte No arrancó bien No, no Como el patrocito Total Igual Me tenés que explicar rápido Por qué hay que sacar Un crédito hipotecario Ahora Sí o sí Se hizo Lola Ah, sí Hizo Lola Su corto avance Y en el próximo bloque Sí o sí A ver ¿Cómo se preparan Para esto que le contó Acá el señor Casela? Con más Se animan a actuar Y acá está Esto es Bendita 12 años Bueno, si ya no sabes De qué disfrazarte Para llegar a fin de mes Corefin tiene la solución Porque rápido y fácil Te presta hasta 50 mil pesos Ingresá a corefin.com.ar Encontrá tu sucursal más cercana Además Todavía tenés tiempo Para participar de la promo Paga Corefin Es decir Corefin te paga las cuentas Como hay muchos ganadores Que ya están disfrutando Esa situación Así que apurate No des más vueltas Vení a Corefin Si ya no sabes De qué disfrazarte Para conseguir plata Vení a Corefin Que así de fácil Te presta hasta 50 mil pesos Corefin Presta voz para vos Corefin Tiene la solución No Se conoció este caso ¿Usted sabe qué pasó? Lo hice por necesidad Es esto Es una piedra Pero diríquense a Laura Mangabe ¿Con qué? ¿Con qué mon? La mesa está servida ¿Por qué esa maldad? Yo estuve destrozada Triste Tan triste Ya debe estar En internet No lo puedo creer Yo tenía una abuela Que le gustaba el... Hola Toma te saluda ¿Cómo te va? Tengo el récord de gordo En Twitter Son unos fenómenos Un aplauso para los fans Subí tu video Usando el hashtag Bendita Frases ¿No? Y seguinos en Instagram ArrobaBenditaC9 Ahí estamos Y ahí vas a ver Que Lu y el Tano Subieron un montón de cosas Que no salen al aire Y que son divertidas Si vas a buscar tecnología Y electrodomésticos No te metas en cualquier parte En Bendita Siempre Siempre te recomendamos Que vayas a Musimundo Te vas a llevar calidad Variedad Y la mejor financiación Vení a Musimundo O entrá en musimundo.com También Mirá Evolucionamos juntos Y re-evolucionamos Las ofertas En Musimundo Llévate toda la tecnología Y electrodomésticos Hasta en 18 cuotas Con las tarjetas de crédito De todos los bancos Musimundo Parte de tu mundo Fíjate esto Van Guayín Contra Bravo Pipita Vamos para allá Para cuando la bandera San Paoli Este pececito Es argentino A ver entonces ¿Por qué es el mejor momento Para sacar un crédito hipotecario? Porque bajó 15% La cuota de los créditos hipotecarios Porque eliminaron un impuesto A los ingresos brutos Pero dame un ejemplo Una parejita Que quiere conseguir Al menos un millón de pesos Para comprar un PH Estamos hablando De 70 mil dólares Más o menos Un millón de pesos Un millón doscientos ¿Cuánto tiene que ganar La pareja? Con que ganen Con que ganen Entre los dos 15 mil pesos Es el salario promedio En la ciudad de Buenos Aires 16 mil pesos A partir de 15 mil pesos Ya pagas una cuota De 4 mil 500 pesos Y accedes a un préstamo De un millón de pesos A 30 años Los tres bancos públicos En Nación, Provincia y Ciudad Son los que ofrecen A más largo plazo A 30 años Entonces la idea es Los 5 mil pesos Que vos hoy estás pagando En un alquiler Que lo vienes a pagar Por un crédito hipotecario Se indexa con la inflación Si, si viene a la inflación Lo importante es que No vas a los bancos A hacer toda la fila Sino directamente por internet Siempre te beneficia más El banco donde vos tenés cuenta ¿Qué hace el interesado? Si consigue el dinero Elige la propiedad Si, tal cual Y participa el banco En la operación Exactamente Igual te rega A ver, si tenés cuenta En más de un banco Fijate en los dos bancos Suponete O en los tres públicos Postulate a los tres Así tenés más chance Es como en un boliche No encares a una sola mina ¿Y qué garantía me piden? ¿El salario? ¿El sueldo? Sí, tal cual ¿Y el autónomo? El que tiene El recibo de sueldo Monotributo ¿No? El comprobante de monotributo Es los últimos pagos Del monotributo Vos decís que es un buen momento Sí Es la idea El gobierno Está fomentando mucho De cara a las elecciones Que no son en octubre En agosto Ya las paso Te van a definir un poco El calendario electoral Entonces de poder cambiar Lo que estás pagando Por el alquiler Por un crédito hipotecario ¿La charlita ¿Cuándo es? El jueves Hacemos una charla Te vamos a contar Las mejores estrategias Del ahorro Y también de inversión Si te sobran Hay comida gratis ¿Algún mango? ¿En serio? Hay comida gratis Hay chupi gratis Y es gratis También este ¿Dónde? En el Howard Johnson Florida Pero se tienen que anotar ¿Dónde? En el Howard Johnson Florida Pero se tienen que anotar En Twitter Arroba Mariano Boro Ahí se anotan Y vienen todos gratis Andrés está en teatro ¿Dónde? Andrés Yo lo digo ¿Dónde te ven? En el Teatro Porteño Sábado a las 22 Teatro Porteño Sábado a las 22 ¿Se llama la obra? Plantas de interior Plantas de interior Matías después Les contamos El miércoles que viene Bueno ¿Prepárate una especie De qué es esto? ¿De el negro herrada? Sí Bueno Con esto casi que nos vamos ¿Cuánto queda chicos? ¿Cuánto? Bueno A ver cómo suena Sí Me encanta Me encanta Aparte de ti Tu boca Tus labios color de rosa Aparte de ti Tu boca Amo tu forma de bailar Aparte de ti Tu boca Tus ojos me dicen cosas Las cosas que me provocan Sí Mi joven gran Cuando tú das un paso para allá Me muevo como tu sombra Pero si pones tu mano acá Es cuando muero de placer Ok Hijo de mi ¿Y con quién puede andar el rifle? Chacha, muchacha Qué bueno está Chacha, muchacha Para gozar Mira cómo le dejé la colita Las cosas que me provocan Le dan a mi cuerpo el compás Chacha, chacha Estamos yendo Que Dios los bendiga Buen fin de semana Que tengan un buen descanso Chau 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 Chau